En tres palabras, colaborativo, flexible, agil. Partner, satélite y global. En tres palabras, es reliability, cobertura y confianza. Hoy en día, para nosotros, la participación de Orange es muy proactiva. Nos ayuda a poder avanzar con nuestros grandes proyectos en la región y estamos muy contentos de esto. Lo que esperamos de Orange en return es continuar creciendo nuestra partnership con SES que proporciona conectividad satélite a todos sus afiliados alrededor del mundo. Esperamos que Orange esté con nosotros, trabajar con nosotros en definir nuevos servicios y productos. Definitivamente colaboraremos en algunos proyectos más grandes en el futuro. Orange Wholesale ¡Gracias!